hola soy baringwayon de curiosa biología y hoy quiero hablaros del código genético y para hablaros del código genético voy a hacer un paralelismo voy a usar libros de acuerdo esto es un libro esto es otro libro sound music drácula son libros de acuerdo en la lengua castellana tiene un código que es el conjunto de normas que engloban la asociación de una palabra con un concepto de acuerdo por ejemplo cuando yo leo la palabra biblioteca yo sé que esa combinación de letras b y b l i o t e c a espero haberlo deletreado bien biblioteca son un conjunto que equivale a un lugar en el que se agrupan una gran cantidad de libros de acuerdo y eso es por el código que es el significado que tiene ese conjunto de letras colocado de esa forma específica y concreta en esta lengua yo puedo usar un código distinto de acuerdo podría este libro y escribirlo en código morse el código morse también es un código los dos libros tienen el mismo código en este caso la lengua castellana son dos libros diferentes son claramente diferentes desde la primera palabra se nota que son libros distintos la temática es distinta los personajes que aparecen son diferentes lo que sucede en el libro es distinto su longitud es distinta el estilo es distinto se han escrito en momentos distintos son libros completamente diferentes pero los dos están escritos en el mismo código vale no son códigos diferentes ahora vamos a cambiar las palabras código morse o las palabras código en lengua castellana por código genético y libro por genoma una sardina una rata tienen el mismo código genético pero no tienen el mismo genoma esto es una sardina y esto es una rata los dos tienen el mismo código están escritos con el mismo código yo los leo con el mismo nivel de conocimiento de la lengua castellana no necesito conocer otro otro idioma no es lo mismo que si comparo con este libro estos dos son el mismo libros escritos con distintos códigos de acuerdo y se nota además al abrir por cualquier página que éste está escrito en un código y éste está escrito en un código distinto comparten las letras pero son códigos diferentes mismo libro con distintos códigos distintos libros con el mismo código la paloma o la rata y la sardina tienen el mismo código genético igual que estos dos libros están escritos en el mismo código lingüístico sin embargo la rata y la sardina tienen un mensaje diferente su genoma es distinto igual que el texto escrito en estos dos libros es diferente todos los organismos con núcleo los eucariotas tenemos el mismo código genético todos sin excepción y es este de aquí este en todos los libros en todos los libros que encuentras dentro de los organismos eucariotas el código que en el que están escritos es el mismo igual que en mi librería todos los libros están escritos en el mismo código hay algunas excepciones no en los eucariotas sino en algunos procariotas en los cuales pues el código cambia ligeramente de acuerdo no tan drásticamente como coger un libro en otro idioma vale serían cambios sutiles pero todos los eucariotas tienen el mismo código genético cuando nosotros cogemos el ADN que encontramos en una muestra de una escena de un crimen y lo comparamos con el ADN de una víctima o de un sospechoso o cuando cogemos dos muestras de ADN de dos personas distintas y queremos comprobar si son parientes o no o cuando cogemos una muestra de un trozo un fragmento de ADN de un organismo y si lo introducimos mediante ingeniería genética a otro organismo distinto no estamos cogiendo el código genético no estamos usando el código genético de no sé qué planta para meterse a la otra ni estamos analizando el código genético de esas dos personas para ver si son parientes ni de esa muestra y ese sospechoso para ver si el sospechoso estaba en la escena del crimen no estamos comparando el código genético porque el código genético es el que es y es este lo que estamos comparando es el genoma o bien trozos del genoma o bien marcadores genéticos específicos por decirlo de algún modo yo tengo una fotocopia que es lo que me he encontrado en la escena del crimen tengo una fotocopia que pone pero susan sabía que él la estaba buscando y ridkali ya no tenía ninguna posibilidad de dar con ella y abajo del todo sigue un texto largo y abajo del todo aparece un número que es 199 yo tengo esa fotocopia entonces tengo en este punto un marcador que es 199 que es la página del libro y tengo varias frases por ejemplo hay otra que pone bueno qué puedo decir qué puedo decir viejo son frases que tengo en el texto entonces lo que puedo hacer ahora es analizar el genoma o sea buscar con ese marcador que tengo 199 en los distintos libros en los distintos sospechosos y si yo busco en este sospechoso en la página 199 199 y empiezo a leer dice descansar donde pueda unirse con otros congéneres y crecer no hay nada de ridkali ni de susan no no aparece nada de eso en esta página vale pues este sospechoso no es pero si yo voy a la página 199 de este sospechoso y leo la primera frase no sabía que él estaba buscando y ridkali ya no tenía alguna posibilidad de dar con ella y aquí bueno qué puedo decir qué puedo decir dijo he encontrado al sospechoso de acuerdo este es mi sospechoso este es y no he analizado el código porque el código es el mismo lo que he analizado es el contenido del mensaje lo que he analizado es un trozo del genoma o un trozo específico de un gen concreto o un marcador estoy analizando el contenido el mensaje no estoy analizando el código el código el código ya lo sé el código es este que tengo aquí entonces para acabar simplemente es eso quiero remarcar el el error que se comete muchas veces cuando hablamos de del código genético y de hacer análisis genéticos y de tal y siempre está en boca las palabras código genético no eso no es el código genético lo que están analizando es el genoma o fragmentos del genoma o marcadores genéticos específicos el código genético es otra cosa entonces nada más espero que mi edición de drácula os guste como siempre dar las gracias al señor de incógnito por su colaboración y también pues a Clara Díez Valls a Raquel García Delgado a Keldras y a Drey muchas gracias a todos y hasta la próxima